Respondiendo a la pregunta de cuáles son las ventajas y desventajas de estar en un grupo mixto, Card compartió de la vez que tuvieron que quedarse en la sala de espera que era solo para mujeres. El grupo comentó que sucedió la vez que asistieron a una entrega de premios, que no tenía camerinos para cada artista, como lo es habitualmente, sino que estaba dividida en solo dos, para hombres y para mujeres. Como el grupo prefirió mantenerse unido, todos los miembros permanecieron en la sala de espera de mujeres. Yeseth comentó que fue bueno por un lado y que en este caso la desventaja se convirtió en ventaja en un instante. ¡Gracias!